Bueno, vamos a dar a iniciar nuestra reunión. Comisión de Participación Ciudadana, por la sesión 6. Voy a iniciar dando la lista de asistencia. Nos salve a la Reynosa Valera, presente. Aurora Gutiérrez Casillas, presente. María Gisela Alcalá, presente. Sonia Alejandra Díaz Muñoz, justificó. Bertalicia González Pérez, vaya. Susana Jaime Mercado, justificó. Y la de nuestra Presidenta de la Comisión, la licenciada es el preciado Prado. Habiendo un cuarto de siete, podemos dar por iniciada nuestra sesión, comisión, siendo las cuatro con treinta minutos. Bueno, aquí la vamos a hacer. Bueno, pues, vamos a darle la buena idea para que la formamos. Es, primero, lista de asistencia y verificación de coro. Segundo, propuesta de orden de día, en su caso, aprobación. Tercero, bienvenida a los asistentes. Cuarto, reprogramación del presupuesto de egresos 2016, correspondiente a la Dirección de Desarrollo Humano y Social, por la cantidad de 100 mil pesos, con la finalidad de adquirir plancos y productos textiles para la atención de indigentes. El quinto es, reprogramación del presupuesto de egresos 2016, correspondiente a la Dirección de Desarrollo Humano y Social, por la cantidad de 24 mil pesos, con el objetivo de la recepción de la feria de la discapacidad, que se llevará a cabo en este municipio de Trapitán, de Morelos, Calixto. Número 6, puntos varios, siete, claros. ¿Está usted por favor en el día? De acuerdo. Bueno, pues, bienvenido. Se integran a la licenciada Alicia González-Tureza. Licenciada. Bueno, pues, ya dimos. La primera lista, vamos a tener un error en el día. Vamos con el punto número 4, en la cual es una reclamación del presupuesto de egresos de 2016, correspondiente a Desarrollo Humano, por la cantidad de 100 mil pesos, con la finalidad de adquirir plancos y productos textiles para la atención de indigentes. Esta partida, el presupuesto que estamos solicitando, es el mismo proyecto. Si se fijan, es dentro del mismo Desarrollo Humano, y se trata de, más que nada, adquirir, en esta temporada, algunos cobertores, algunas colchonetas, para toda esa gente que se encuentra ahorita, pues, que no tiene más bien gente que hacerse de dormir, como son Gloria, toda esa gente que a veces está ahí, pues, con esos fríos, pues, dales que sea algo, para que pasen, pues, horas que estén en día, con más de tiempo. Yo estoy de acuerdo, nada más mi pregunta es, ¿se les va a regalar a los indigentes, o es para llevarlos a un albedrío? Se les va a regalar a los indigentes. ¿Y la compra va a ser en la base del comité de administración? Sí, pasará por solicitar las decisiones. ¿No están todos los acordes? ¿Aprobar el control? Sí, yo le voy a favor. Inanimidad. Entonces, autoriza, y, van a solicitar las decisiones para la decisión de los indigentes. La licenciada describamos por el punto número 5, que es el de la programación del presupuesto nuevamente desde 2016, correspondiente al desarrollo humano, por la cantidad de 24 mil pesos, como es el objetivo de la realización de la feria de discapacidad que se llevará a cabo en este municipio de Tocatutlán, en Puerto de los Jalisco. Esto es igualmente un proyecto, es una cantidad, pues, muy pequeña, y esto ya saben que creo que es el 3, 3 o 4 de diciembre, es el Día de Mundar de Discapacidad. Y desarrollo humano entraría con el apoyo para ese evento que se va a hacer aquí, de hecho, no sé si va a ser en esta plazita, no, porque está en Manos Ciudades, va a quedar en la Universidad de San Marcos, y dieron aquí por estar en la Plaza Morelos, porque está en la misma ciudad de San Marcos, en esta plaza, entonces, va a quedar bien, así, nos quedaría en la plazita de Morelos, pues es para un sitio y para el evento, que se va a hacer a nivel del municipio. ¿De qué lo va a hacer? ¿Desarrollo? Desarrollo. Desarrollo humano, no lo organiza tanto el desarrollo humano, el desarrollo humano va a estar ahí presente, como municipio, o sea, como orientamiento, con la organización de nosotros, pero entra, va a existir sesiones. ¿Pero quién lo organiza? Pues arriba, o sea, es quien, yo ahorita lo, ok, está apoyando, al municipio para que se lleve al cabo de este, apoyando y organizando. Y organizando. A ver si, ¿de dónde está la comisión de, de hecho, humanos? ¿Cómo nos invitan? Ah, claro. No, pero ¿por qué no? Sí, porque como son personas con discapacidad, no hago y de la mano con la comisión de, de derechos humanos, y simplemente exigiré una invitación a la comisión. ¿Qué? Para asistir. De ahí, pues es muy poco, nada más necesito para que lo que digan, todos los, sí, así es así, me acuerdo muy fuerte. No sé si, te da algo más que comentar, estemos de acuerdo, y, ¿la ponemos todo vario? Este punto primero, los churros, cuando estemos a votación, estamos de acuerdo, si el área de cambio de partida, a favor. ¿Favor? A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. ¿Cómo te fue la Feria de Inglaterra? Estuvo muy bien, hubo bastante gente, creo que fueron cerca de 100 participantes, en que particularmente fueron como 40. Estuvo bastante gente, la gente que venía del regalo estatal, como el que venía a nivel nacional. Un muy bonito acercamiento, muy bonita de sus atenciones. Vinieron Ceresol, Zagarpa, Inaes, a nivel estatal, para ofrecer a todos los índices. Se les puedo decirles qué puertas estaban ahorita, cuáles van a poder abrirse, para si les dieran algún preso, algún apoyo. Estaban viniendo para unas cajas, dos cajas populares, una de baño y una de... A ver, no creo que para la otra. También están prestando, porque son muy bajos, para aquellas personas que traen buenos proyectos. Y hubo muchos stands en donde Inaes le dio a fondos perdidos, a algunos hasta 400 mil pesos en fondos perdidos para sacar el proyecto. Fue como se entregaron a cuatro asociaciones de jóvenes, 250 mil pesos. A fondo perdidos con sus proyectos. Entonces, estuvo bien, fue como una respuesta. Y sí sentí que sirvió, porque tenemos de todo el Estado, gente que aún no van a estar, es más que nada de Guadalajara, es una monomana de... Sí, te esperaste que hay personas del proyecto de mil mujeres. Cuatro, bien. Ya están en la vida también, y tuvimos en clausura, y esa era mi. Y a ver si habían venido, las financieras también han prometido venir. Sí, vinieron, escuchaban a las personas que la están vendiendo. Sí, muchas gracias. Fueron cuatro, y más de menos cuatro, cuatro o cinco. Sí, estaban ya bien con los que están. Y tuvimos en clausura. Y tuvimos en clausura, y ya están en clausura. Así es. Muchas gracias. Bueno, tiene mucho gusto. Yo felicitaré, porque estás siendo los ojos y el corazón para esta gente, y que realmente es de todos, pero que estás representando en esta comisión, y que estás pidiendo por la gente más vulnerable. Es lo que hoy en los cursos nos están asegurando que es a quienes debemos ayudar, no a quienes debemos proteger. Es decir, que necesitan y agradecer que les pagamos. Muchas gracias, Madre, pero esto es cuestión de todos. Todos estamos, ahora sí que como una cadena, pues la vota es el amor, también está de derechos humanos, está la mujer, está asistida especial, esto es de comunicación, y esto es trabajo de equipo. Entonces vamos para adelante y para el próximo. Gracias. Gracias.